Hola familia, muy buenos días tengan todos. Deseo que estén muy bien, que todos tengan un inicio de semana maravilloso. Yo aquí pues ya también empezando la semana, aquí ya van a ser las 11 de la mañana. Ya he ido a trabajar de 7 hasta las 10 de la mañana, he trabajado 3 horitas. Y ahora he llegado aquí al piso y tengo hora con el odontólogo. Resulta que hace como 15 días pues me han hecho la limpieza de mis dientes. Y tengo en una muela que se me ha caído un pedazo de empaste. Entonces hoy me van a arreglar lo de la muela. Y pues ya está, no era más lo que me tenían que hacer. Y es lo que tengo para hacer en este momento. Y luego de que salga de esta clínica, pues entonces voy a ir al almacén a cambiar el pantalón. Que he comprado el fin de semana y pues no me sirvió. Resulta que yo sí sé que he bajado una talla porque mis pantalones, los que tengo ahora son talla 42. Me quedan bastante flojos. Entonces ahora que compré este pantalón dije voy a comprar una 40. Porque pensé que había bajado una talla, pero no, he bajado dos. O sea que ahora lo cambiaré por una 38. Entonces es lo que tengo para hacer. Y ya luego al mediodía pues comeré. Que de ayer de la comida que hice pues me ha quedado pollo, ya sal. Y tengo unas lentejas que me ha traído mi hijo. Que las hizo el viernes. Y pues son dos diitas de haberla hecho, pues para hoy no pasa nada. Hoy las comeré con el pollo y ya está. Y luego a descansar. El mediodía haré una siestita. Y en la tarde pues volver a coger trabajo. De 5 hasta las 8 y media de la noche. Pues es lo que tengo para contarles el proceso de hoy. Ya cuando haga el cambio del pantalón les enseñaré. Por cual lo he cambiado. Y yo hoy pues estoy vestida así de esta manita. Me he puesto estos zapatitos. Que me van muy bien porque como es un tacón así como levantadito. Pues entonces no me duele tanto porque el zapato plano me cansa muchísimo. Me he puesto hoy esta ropita. Así estoy vestida. Trabajo he hecho, familia. Ya me han arreglado la manita. Pues entonces la vamos a casillas. Bueno familia. Ya he salido de la clínica. De la odontología. Ya me han arreglado mi muelita. Y pues ahora voy a ir a hacer el cambio del pantalón. Entonces. A ver si también me queda tiempo. Y me puedo hacer arreglar hoy el cabello. Vamos a ver qué tiempo me da. Bueno familia. Pues ya estoy nuevamente aquí en casita. Ya me han hecho lo de. Lo de mis muelitas. Como les he contado. Mis muelitas no. Mi muelita era una sola. Y luego pues claro. Ya he ido a la tienda a cambiar el pantalón. Vamos a ver. Qué tal me va a quedar. Lo cambié por el mismo. El mismo estilo. El mismo color de pantalón. Que era yo. Sí. Y también les cuento. Voy a ponerlas por aquí. También les cuento que he ido. A otra tienda. Y. Qué calor. Hace. Hace calor. Claro. Pero miren cómo vengo con todo eso. Encima. ¿Qué pasa? Que con el solo abrigo me da frío. Entonces yo me pongo una camiseta. De manga larga. Negrita. Por debajo de este bolsón. Sí. Pues. Al quitarme el abrigo. Pues lógico que se ve fea la combinación así. Pero como en la calle no me lo quito. Pues bueno. Pues miren los colos. He ido a la tienda de. El pantalón lo compré en Mambo. Y he ido a la tienda de Estrada y Barrios. Y. Yo tenía muchas muchas ganas. De una camisa de estas. Que pues en este tiempo se están usando mucho. Estampaditas. O así lisas. Pero liso. Sin estampada. Pero la. La textura de la. De la tela es como acanaladita. Y para el tiempo ahora de primavera. Va muy bien. Entonces. Me la he. Me la he traído. Eso sí. No fui a. A que me arreglaran el cabello. Porque pues para tanto no. Pero miren. Que bonita. Y con una camiseta. Negra. Básica. Y con este pantalón. Seguramente que voy a quedar. Muy guapa. Creo yo. Me encantó. Miren como es. Eso es pica. Es. Es como si fuese un abrigo. Pero es. Es en camisa. Y no es tan. Tan caloroso. Y también. A ver. Les digo el precio de esta. Y es una talla M. Esta costó. Veinticinco con noventa y nueve. Veinticinco con noventa y nueve euros. Y. También. He agarrado esta camiseta. Que me encantó. Pero creo que está como pequeña. Y dice que es una XL. Bueno. Esta está muy bonita. Y esta costó. Siete. Con cuarenta y. Siete con noventa y nueve. Que me toca ponerme las gafas. Porque no ve. Siete con noventa y nueve. Y. Esta ratitas. Que también me gustó mucho. Ahora. Para este tiempo. Que ya no se usa ropa así tan calorosa. Pues va muy bien. Esta. Cinco con noventa y nueve. Y esta otra básica. Blanca toda. También cinco con noventa y nueve. Y. Esta negra. Que esta sí es más. Más larga. Que las otras. Y esta sí costó. Siete euros con noventa y nueve. Porque es larga. Me gustan muy fácil las gafas. Aquí pueden ver. Miren qué bonitas. Sencillitas. Básicas. Y pues. La camisa esta. De color verde. Y las tres camisetas. No. Cuatro camisetas. Me ha costado todo. Cincuenta y tres. Con noventa y cinco. Cosentos. Entonces. Ya les cuento aquí. Que estoy muy contenta. Que me he comprado. Estas camisetas. Y ahora pues. Aquí ya son. Las dos y media de la tarde. No me he tomado. Nada. Ni un cafecito. Desde las. Ocho y media de la mañana. Que en el trabajo me tomé un cafecito. Con una galletita. Y no he comido nada. Más. ¿Por qué? Porque cuando llegué aquí. Pues no podía comer nada. Para poder ir con mis dientes bien limpios. A que me arreglaran. La moita. Y luego. Salí. Y por estar de tienda. Y por estar de tienda en tienda mirando. Pues entonces no entré a ningún bar a tomar cafecito. Ni a comer nada. Pues ahora siendo las dos. Y media de la tarde. Pues entonces voy a calentarme las lentejitas que mi hijo me ha traído. Y un pollito que me dejé ya quedó asado desde ayer. Porque ayer hace pollo a la plancha. Hice pollo a la plancha. Y entonces me han quedado unas presitas de pollo. Y eso es lo que voy a comer ahora. Entonces de momento muchas gracias por haberme acompañado. Y bendiciones para todos en este día. Los quiero mucho. Bye. Hola familia. Ahora aquí ya salgo del trabajo. Son las ocho y cuarto de la tarde. De la tarde. De la noche. Ocho y cuarto de la noche. Entonces ya. Ahora voy a llegar al piso. Pondré a calentar el agua para ducharme. Y mientras el agua calienta. Pues me voy a hacer un colacán. Con unas tostaditas que he comprado de. Que traen. Semillas. Semillas secas. Entonces me gustan mucho esas tostaditas. Me encantan. Entonces eso va a ser mi cena. Les cuento que cuando salí de aquí de casa. Al trabajo. A las cinco de la tarde. Se ha soltado tremendo aguacero. Suerte que yo llevaba mi paraguas. Y ahora en este momentico. Ya veo que está. Está cayendo una lloviznita muy leve. O sea que. A las cinco de la tarde. Se soltó un aguacero fuerte fuerte. Y duró como. Póngale unos cuarenta minutos. Y ya. Dejó de llover. Y ya veo ahora. Que está. Está lloviznando. Pues. Ya voy a entrar aquí al. Al piso. Ya nos vemos en otra tarde. Bueno familia. Ya he llegado aquí. Al piso. Y pues ahora. Voy a poner a calentar el agua para la ducha. Y voy a poner a calentar el agua para el colacao. Como es eléctrica. Pues toca. Ponerla calentada. De esta manera. Y aquí. Pues ya tengo el colacao listo. Tengo las tostadas. Que dice que son de cereales. Y semillas. Estas tostadas son muy buenas con el colacao. Pues ya tengo aquí el agua. Ahora la pondré. Aquí esté. Por un minuto creo que ya está bien. Porque me gusta bien calientito. O un poquito más. Creo yo que ya está. Vamos a mirar. Y muy calientito que me ha quedado. Calientita calientita ha quedado. Ahora. Le pongo. Una cucharada de este colacao. Que me encanta. Y esto es lo que yo hago. Miren pues familia. Los gustos de la. De esta amiguita. Y me llevo otras dos así. Estas son las cenas que más me encantan. Bueno familia. Pues yo ahora aquí. Ya voy. Con mi cena. Yo espero que ustedes. Hayan tenido un día muy bonito hoy. Que hayan podido hacer todo lo que tenían en mente por hacer. Y pues a darles las gracias. Por haberme acompañado. Porque me acompañaron prácticamente. Todo el día. Todo el día. Siempre hoy. Fui. Trabajé tres horas en la mañana. Fui a. A la revisión de. De ontología. Fui a. Cambiar el pantalón. Fui también y compré otras cositas. Las camisetas. Y. Y una chaquetita que tenía pues. En mente hacía días que la quería comprar. Y pues ya hoy la pude comprar. De ahí. Llegué aquí a casa. Como a las dos de la tarde. O dos y media. He comido. Descansé un rato. Descansé como hora y media. Y después volví a salir a coger trabajo. Porque entraba a las cinco de la tarde. Y salía a las ocho y veinte del año. Ocho y cuarto salí del trabajo. Y he llegado aquí a casa a las ocho y media. O sea que por hoy. Lo damos por terminar. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y ya nos veremos en el próximo vlog. Que Dios los bendiga a todos. Adiós.